¿Qué es la colonia de la guerra civil española? Que yo en ese momento no entendía muy bien lo que faltaba, por ejemplo, al llegar a Barcelona, al llegar a Barcelona los primeros que se ven son a los perros franquistas sentados en un café. Y yo me imaginaba perros sentados en un café, que estaban en la vereda del frente porque decía, ya no usan chaquetas de cuero y pantalones también, y a nosotros en el frente. En el frente de batalla era él, pero para mí era el frente, la vereda del frente. Entonces, mi imagen era unos perros que debían ser Doberman porque eran malos, y me daba cuenta que eran malos los perros franquistas. Y en ese momento, tipo Disney, muy Disney lo mío, los malos eran los Doberman sentados tomando café en la vereda del frente. Después, cuando empecé a estudiar teatro y me di con Lorca, me di cuenta que lo que yo conocía como Puente de los Franceses eran los Cuatro Muleros, que parece que es una canción que le gusta a Vistralista. Bueno, después pasó yo en teatro, me di con Lorca y esto, y hoy, a esta edad, que estoy impulsionando en lo que es el arrullo, las nanas y el arrullar, como un lugar de sanación, me doy con Lorca otra vez, y me doy con que, aparte de un lugar de contacto, sanación, es un lugar de memoria y de insurgencia. Así que voy a charlar, voy a ver algunas de las hermosísimas cosas que he escribido. Y algunas de las canciones recopiladas por Lorca. En todos los paseos que yo he dado por España, un poco cansado de catedrales, de piedras muertas, de paisajes sin alma, me puse a buscar los elementos vivos, perdurables, donde no se hiela el minuto, se viven un tembloroso presente. Entre los infinitos que existen, yo he seguido dos, las canciones y los dulces. En la melodía, como en el dulce, se refugia la emoción de la historia, su luz permanente, sin fechas ni hechos. El amor y la brisa de nuestro país vienen en las tonadas o en la rica pasta del turrón, trayendo la vida viva de las épocas muertas, al contrario de las piedras, las campanas, las gentes de carácter y aún el lenguaje. Hace unos años, paseando por las inmediazones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo mientras dormía a su niño. Siempre había notado la duda tristeza de las canciones de cuna de nuestro país, pero nunca como entonces sentí esta verdad tan concreta. Al acercarme a la cantora para anotar la canción, observé que era una andaluza guapa, alegre, sin el menor tip de melancolía. Pero una tradición viva obraba en ella, y ejecutaba el mandato fielmente, como si escuchara las viejas voces imperiosas que patinaban en sus años. ¿De dónde vienes, amor, mi niño, es de la testa del duro frío? ¿Qué necesitas, amor, mi niño, la tibia tela de tu vestido? ¿Qué pides, niño, desde tan lejos, los dulces montes que hay en tu pecho? ¿Cuándo, mi niño, vas a venir, cuando tu carne huele a jazmín? ¿Qué pides, niño, desde tan lejos, los dulces montes que hay en tu pecho? ¿Cuándo, mi niño, vas a venir, cuando tu carne huele a jazmín? ¿De dónde vienes, amor, mi niño, de dónde vienes, amor, mi niño? Nos besábamos bajo el matorral, y un solo muchacho se atrevía a mirarnos. La arena ardiente declinaba con el sol, y el mar del otro lado se retiraba dando lugar a toda la furia. Su mirada fue ese encerro, hacia la cueva que era todo verdor, apagándose para dejárnosla encender. Ni la tarde, ni la playa, ni la arena se imaginaron tanta sal relamida. Las manos en el aire buscaban, y más brazos, más manos, piernas se cruzaban. En el aire buscaban el amor, solo la arena los había encontrado. No comenzó a escribir de grande, comenzó a publicar de grande. Yo también estudié música, pero no era la carrera que a él le gustaba, abandonó piano. Yo también había abandonado piano. Él llegaron toda su bibliografía, todas las partituras a la biblioteca fullerjera. Yo después también dejé, me desprendí de todo. Es una cosa de esa cuestión de la sincronicidad. El dulzón Martel ¿Quién me abre las compuertas del amanecer, este verano que ruge crepitando insaciable, vestido con olor de los cuerpos, batidos en el primer acecho del amor? ¿Quién me dona la mañana encendida de aguas para someterme luego a la siesta donde los deseos se desnudan como jesufección? ¿Quién me desgaja en el umbral del día, me ciega y enmudece, y manda besar a los desperdicios que dejan los amantes enguaridas abandonados? ¿Quién pase los grandes rebaños de piedra y extiende los vientos en sábanas enfurecidas y hace en mis ojos bailar la luz con su piel la encollada de fuego? ¡Ah! Las cumbres sosegadas y altivas. ¡Ay! Los montes cargados del dulzor materno. ¡Ay! Los corazones tan viejos de las sellanías, las cumbres repletas de fumo sud-exideral. Este se llama Riches. Y haz como si la música fuera otra que te guste más, no importa qué y déjate arrastrar hacia aquí, hacia allá. De danza, se dice en la danza, pero no es un hombre lo que baila en el espacio. Ahora busca el sol si no es la luz lo único posible, la punta que nos duele sobre este suelo, el cuerpo que se mueve para el silencio, una interpretación necesaria, trazarte a ti misma. Sin duda se derrumba el escenario, aparece el tramoyista sosteniendo la mueca y nadie creería que ese hombre y su corbata es la única verdad. Crea con tu sangre cuanto puedas, la muerte es una escena que nadie puede corregir.